Yo vine a hacer una nube Y también la vi llover Yo supe querer amores Y también se aborrecer ¿De dónde vienes palomita? Cansada de caminar Con las alas arrastrando De cuidar el gavilar Vuela, vuela palomita Párate en aquel limón Nunca creas que te abandoné Dueña de mi corazón El amor que yo tenía En una rama quedó Vino un fuerte remolino Y ramas de amor se llevó Vuela, vuela palomita Párate en aquel lopal Nunca creas que te abandoné Que nomás no me quieres más Por ahí va la despedida Por las cumbres de un laurel Que bonito corre el agua Cuando acaba de llover Día, vuela paloma Noimoокой Noimo Gracias.